¡Shh! ¡Espera, espera, espera! ¡Está bien, está bien! ¡Chicas, ven! ¡No te vamos a dar nada! ¡Un poco de whisky! ¡Hermano, se va a ir corriendo! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Tráiganla! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Corre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! Cometieron el crimen más terrible y yo no me lo merecía. Ensuciaron mi honra para siempre. La arruinaron toda la vida a una persona que ni siquiera conocían. Ahora mírenme a los ojos y atrévanse a negarlo. ¡Siéntate, Fatmogun! ¡Siéntate! Dios, por favor, ayúdame. Me tiemblan las piernas. Por favor, ayúdame. Dame fuerzas para aguantar hasta el final. Por favor, no me dejes ser débil frente a ellos de nuevo. Se le pide a los acusados que se identifiquen. Usted. ¿Cuál es su nombre? Kirimilgas. ¿Y el de su madre? Enise. ¿Y el de su padre? Faretín. ¡Tonto! ¡Shh! ¿Murat? No lo mires, no lo mires. Míranos a nosotros. Ni siquiera merece que tú lo mires. Solo ignóralo. Vural parece estar bien, ¿no? Estoy feliz. Mejoró mucho. Ha sido en poco tiempo y mejorará aún más. ¿Dónde está esa chica? Parece que fue al baño. Solo espero que todo salga bien. ¿Estás bien? Tengo que hablar contigo. Mustafa, no es el momento. No te preocupes, no soy tan estúpido. Solo quiero que hablemos. Te estaré vigilando. Entonces, Asher Obasic. ¿Me vas a contar cómo fue que te uniste a su equipo? Todos ustedes se ven muy bien juntos. Incluso si retiran la demanda, no lo lograrás. Te juro que te demandaré y te sacaré todo lo que tienes. Sigue soñando con eso, Rezad y Azharan. Ajá. Ese hombre. Yo conozco a ese hombre. Estoy seguro de haberlo visto antes, pero no sé dónde. No lo sé, Rami. Pero faltan cinco minutos. ¿No puedo tomar ese vuelo? Lamentablemente, no. Las puertas se cierran 30 minutos antes del despegue. Entonces, tomaré el próximo. Busque bien, señor. Yo soy Mukades Ketensi. Su identificación, por favor. El avión va a salir en una hora más. Y tardará otra hora más en llegar. Y luego tienes que ir al juzgado. Dime, ¿de verdad crees que vas a lograr llegar? Lo haré. Estoy segura. El juicio puede tardar más. No terminará tan rápido. ¿Va a pagar con efectivo o con tarjeta? Efectivo. El expediente fue examinado. Se le repitieron los cargos a los acusados... ...por petición exclusiva de la parte demandante del presente juicio. ¿La defensa quiere decir algo antes de la interrogación de los acusados? Sí, su señoría. La denuncia hecha por la señorita demandante. Es una auténtica calumnia que fue llevada a cabo para sacar la mayor ventaja de mis clientes y del dinero de sus honorables padres. La señorita Fatmagul Ilgaz tiene un comportamiento desordenado. Mis clientes ayudaron a la demandante cuando ella pidió ayuda y desafortunadamente pagaron por ese buen gesto y ahora los tenemos aquí sentados en el banco de los acusados. La demandante, que no dudó en engañar a su ex prometido con su actual marido, Kirim Ilgaz, y todos sus familiares, intentaron sacar dinero de las familias de mis clientes, amenazándolos muchas veces y llegando a extremos impensados por los que componen esta corte. Fatmagul, ¿qué te pasa? Fatmagul. Fatmagul, ¿estás bien? Toma un poco de agua. No tiene que estar aquí, señorita. Puede retirarse si desea. Si quieres irte, puedes hacerlo. No quiero. Bueno, su señoría, mi cliente dice que prefiere quedarse. Bueno. Su señoría, ¿puedo continuar si el espectáculo presentado para impresionar a la corte terminó? ¿De qué estás hablando? ¡Silencio! Tú eres el del espectáculo. ¡Silencio o lo haré salir de la sala! ¿Qué está pasando? Parece que hay problemas. ¿Le pasó algo a Burral? No sé, el juez le llamó la atención a alguien. Nuestros testigos que estarán aquí respaldan los testimonios de mis clientes. Gracias. ¿Tiene algo que quiera decir? Señoría, es obvio que están intentando negar el crimen. Mientras mi colega defiende a sus clientes, que son sus parientes, también están atacando los derechos personales de la víctima. Nos oponemos definitivamente a lo que dicen e insistimos en nuestra denuncia, su señoría. Bueno. Adelante. Escuchemos a los acusados. Acusado Erdogan Yazarán. Ya escuchó las acusaciones. ¿Las acepta? Por supuesto que no las acepto, señoría. Son calumnias. La noche que ellos dicen que sucedió el incidente fue el compromiso de mi primo. Ni siquiera salimos de la casa. Gracias. Señor. No, gracias. Ve a mirar a Mustafa, que no intente nada. Es raro. Me parece familiar. Gracias. 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 Gracias.